Porque callamos los que estamos casados con una latina. Hay dos cosas que le enojan mucho. Pasar por donde ella está trapeando y perder alguno de sus toppers. Y debo comer todo lo que me sirve porque si no lo como, ella piensa que no me gustó. A ella le gusta hacer muchos caldos cuando hace mucho calor. Debo de tener mucho cuidado con lo que tiro a la basura porque ella recicla muchas cosas. Cuando ella le dice cinco minutos más, no son cinco minutos más, son por lo menos media hora más. Y ella se molesta cuando le pregunte qué le pasa y también se molesta cuando no le pregunte qué le pasa. Y a ella le gusta escuchar mucha música. Siempre hace remedios cuando me siento mal, pero a veces sabe muy raro.